Y este es el sabor de la combia poblara Señores, señores, esta noche adivinen nada más y nada menos con quién estoy, con... Los Madrid Music Ahí está, yo soy Mr. Peluso para todos ustedes, carnales, muy agradecido que estén viendo esta entrevista Y por supuesto que compartan, que le den like Estoy muy contento de estar con todos ustedes, los vi muy serios desde que estábamos allá Estoy de este lado con mi amigo Luis Madrid, bajista Román Candia, teclados Mauricio Espinosa, guitarra Alejandro Batería Néstor, Timal Néstor Carla, bailarina Carla Lalo, voz José Luis Madrid, sax alto Luis, ¿qué me falta de este lado? Juan Román Candia, voz Abraham, trompeta Estoy muy contento de que me estén recibiendo y que me estén concediendo esta entrevista, maestro De verdad, yo veo gente de experiencia Antes que empecemos la plática, esta charla, quiero saber quién es el dueño de Los Madrid ¿Quién es el que les descuenta cada evento? ¿Quién? 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 El que es más mayor ¿A qué lado? A ver, señálenlo, señálenlo Si se le veía la cara Oye, entonces tú eres el culpable de que Madrid esté trabajando siempre No, como tal, aquí somos tres representantes, tres dueños, que es mi primo, mi sobrino y tu servidor, José Luis, Luis Manuel y Luis Mauricio, así es Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos Madrid son? En total, a ver, levanten la mano Uno, dos, tres ¡Ah, cabrón! ¡Por eso es Madrid! No, mami Entonces, a ver, ahora que levanten la mano los colados Uno, dos, tres No, mami, si son un chingo Oye, a ver, de este lado quiero que me platiques, ¿qué es lo que está haciendo Madrid ahorita? Porque me enteré por ahí, me enteré por ahí que están grabando videoclip, hermano, entonces yo quiero saber qué es lo que viene para los Madrid Music Ok, pues mira, estamos trabajando, ya tuvimos el gusto de grabar otro tema más, el segundo sencillo No me estás albureando No, 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 claro que no Y estamos Un tema Un tema más De los cuales, este, pues ya está el video y próximamente, pues tenemos una sorpresilla también, un feat por ahí con, con algún, sorpresa para todos, con unos compañeros de la música también ¿Cuándo va a salir? Pues ya lo tenemos, nada más en esta semana, yo creo que estamos lanzando el tema Y pues esperemos que les agrade a todos nuestros seguidores y a todo el público A toda la gente de tu canal también ¿Cómo fue la selección del tema? Adiós, guapo, ven para acá, cabrón, ven para acá A ver, ven Gustavito, ven A ver Mira Está robando cámara Está robando cámara, eh Sáquenlo, como ya cobró por eso Ya vamos a descansar Ahí se queda Que nos invita un cartón, ¿no? Ahí está Ah, viene, mira Germán, también, mira ¿Qué? Otro Ah, está robando cámara, Germáncito Ahí está, mira Fijo de mano Famoso, puro famoso Puro famoso Puro famoso, por aquí Puro famoso, mira Ahí está Una U para los de la banda Uuuu Ahí está, entonces, ¿en qué estábamos? En qué, ¿cuántas mujeres tiene usted? ¿Cuántas mujeres tiene? Te amo, peluso Adiós, papi, adiós Una nada más Una nada más Por el momento Ah, ok Por el momento Lo que más se acumula en la semana En la semana, sí, vemos cuántos Esa semana Para empezar ahorita, yo creo Ah, bien, entonces ¿Usted qué toca, maestro? El teclado El teclado Les pregunto porque no tengo el gusto todavía De conocer a toda la flota Entonces no crean que es como mala educación Pero sí, apenas estoy conociendo a todos Y bueno, algunos los había visto en el Face Otros no Algunos se ven más fresas Otros no ¿Quién es el más impuntual? Que me digan quién es el más impuntual No ha llegado ¿Qué? A ver, ¿quién? La cantante A ver, ¿por qué los cantantes son los más impuntuales? Pregúntale a Lalo Ven, Lalo Pásate para acá Pero no te bajes de la banqueta Ah, no Espérame, me recargo acá Me hubieran traído un banquito Porque ya estoy promocionando ahí al mediómetro también Oye, ¿por qué son bien impuntuales los cantantes? Híjole, la verdad Yo creo que nos pesó un poquito la carita Lo ven guapo A ver, no, pero en buena onda Los Madrid Music, ¿cuántas producciones ya tienen? Pues realmente producciones es la primera Ya que la agrupación es nueva Tenemos escaso un año de habernos formado Entonces es la primera producción ya con dos sencillos Bueno, estamos a punto de lanzar el segundo sencillo Como te decía ahí Luis Madrid El segundo sencillo con un feed muy clásico Que muy pronto saldrá Pero en sí es la primera Que me ruegues de rodillas No, ya no, ya no Por Dios que no Ya no vuelvo contigo Si me estoy muriendo por tu amor Ya no, ya no Por Dios que no Ok, oye Y yo he visto que han tenido muchísimo trabajo Vente para acá, carnal Perdón, perdón ¿Por qué estás hasta allá atrás? No, no, no Estoy expectante de la entrevista ¿Es el que dufre más bullying del grupo? Es que es el nuevo Entonces estamos dando la nueva ¿Qué? ¿A quién se agarran acá de bajada todos? ¿A quién? ¿Nadie? ¡Ah, ya! Ahora resulta que son un grupo respetuoso Los Madrid de qué parte son? O sea, son de Puebla Pero de qué colonia ¿Qué pedo? De la colonia al porvenir Donde está el seminario A unas cuantas calles Ah, ok Es que nosotros venimos del cerro Donde Dios no llegó Entonces cuando gusten Allá está su casa Cuando quieran grabar Digo, me cortaron Pero pues ahí está su casa Ahí ya tienen el estudio también Cuando gusten ¿Dónde grabaron? Producciones Red Dual Ok No le vamos a hacer promoción A Luis Dual Pero Veo mucha gente de experiencia Por ejemplo Lalito Yo lo conozco de hace Como Siete, ocho años O sea, ustedes Igual no los conocía ¿Con quién tocaban antes, maestro? Es mi gran duda Este, pues anterior de esto Estábamos con Grupo Escala Ah, cabrón ¿Con Elías? Con Arturo y Elías En paz, descanse ¿Usted con quién? Yo anduve con un grupo Que se llamaba Son Siete Son Siete De Chimino Ajá, de Chimino De Chimino Con Grupo Verano De Ángel Garelli Ah, claro También con él Y ahorita estoy con ellos Con Madrid ¿Con quién tocabas, carnal? Sí, anteriormente estaba Con Grupo Escala También Ah, también Con Escala y Tucán Ah, cabrón Con Héctor Galicia Pues igual Con Escala Y con los ninis de la combia Los desarmaron A los Escala, va Algo así No, mi estimado Ya, ya, ya A ver A ver La sombra del carro Carro Show ¿Con quién más, güey? Camarón Este Uy, pero no Bueno, no No, no Pues sí Sí han sido La verdad Varios agrupaciones Que me han dado La oportunidad De trabajar Con ellos Siempre he salido Muy satisfecho Y sobre todo Aprendiendo de Todos y cada uno De todos y cada uno De ellos ¿Y a mí no me nombraste, güey? No, claro que sí Por supuesto Con Malabo No, ya, ya No, ya, ya Ahí está No, yo soy nueve Yo soy nueve No, ok No has cantado con nadie Entonces, ¿sí la pueden explotar? Sí Sí Le van a decir No salió ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Así es Sí Grupo Escala No, pero le Le pagaron con cheque Sí, 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 cheque, cheque, cheque Ahí pasas en la semana por tu dinero Con misiotes, güey Con dos botellas Yo creo que este güey se lleva a los centros de mesa cada vez Sí, los misiotes en vaso Yo siempre llevo a las fiestas mi ollita y mis bolsitas Maestro, ¿con Grupo Escala? Así es, también con Grupo Escala ¿Qué tiempo estuvo ahí? Aproximadamente cinco o seis años ¿Seguir ahí? Bien, entonces, ¿y tú también estuviste ahí? Yo también estuve con Escala También, bueno, ahí fui donde, pues literal me forjé Con, al lado de Elías Fue uno de mis mentores Y pues sí, ahí estuvimos Ahí estuvimos Sí, la neta No, me da mucho gusto Falta uno ¿Con quién estuviste? Con los chicos Aventura Ándale, ¿no? Con ellos No, no, no No, pues yo soy de Tehuacán Vienes desde allá Ándale, sí ¿Para tocar ahorita? Sí, ya sabes, carnal Con todos tus maestros Oye, ¿pero te vas a regresar a qué hora? ¿A las seis de la mañana? Sí, como a las cinco, ¿no? No sé qué hora me va a llevar aquí el maestro a mi casa Sí, ya ves No, macho ¿Qué tocas? Trompeta Trompeta ¿Y si te tocas chido o te traen de promoción? Me traen de promoción ¿Dónde se visualizan? Pues primero Dios Llegar a lo Echarle ganas Y llegar lo más alto posible No vamos a parar No vamos a descansar En lograrlo Sí, en llegar más alto Con Sabemos que con empeño Con ensayo Con todo eso Queremos Queremos llegar a ser algunos de los Mejores, ¿no? Como los que hay Grupo Tucán Grupo Santa María Este Queremos más o menos Se visualizan haciendo su estilo Se visualizan haciendo sus propios temas también Por supuesto, ¿no? Ahorita Yo creo que están agarrando algunos coversitos Para empezar a agarrar camino Pero digo Ustedes ya vienen de experiencia Ya no hace falta que les digan Que les cuenten ¿Hay compositores? Claro que sí El primer tema Que se grabó en esta agrupación Fue el tema de aquí De Román De Román Candia De su papá Su paz descanse Y bueno Lo lanzamos Lo se plasmó Se le hicieron los arreglos Y pues Obviamente se grabó Yo la verdad Vi que tocaron en el Country Club ¿Qué tal les fue, carnal? No, pues Gracias a Dios Nos fue súper bien Contamos con el apoyo De mucha gente Que fue a vernos Igual desde temprano Y todo súper bien Gracias a Dios ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pásenle por acá Hombre Pásenle ¡Híjole! Mira ¿Hasta qué hora llegó? ¿A qué hora era la cita? A las 8 A ver, no pónganse de acuerdo ¿A qué hora era la 6 de la tarde La cita? ¿A qué hora vas llegando? A las 7 Hijo ¿Cuánto se le va a descontar? Ah, pues todo Ya no modo De hecho ya nos va a pagar A nosotros Un pajarito me dijo Por ahí, amiga Adriana Que eres una de las más impuntuales No Vénganse por acá Estamos poniéndonos de acuerdo En este momento Nos van a interpretar Un pedacito de la rola Que está a punto de estrenarse 1, 2, 3 Este tema Va a ser un exitazo Para todos los Madrid ¿Dónde vamos a ver a los Madrid? ¿Dónde los podemos ver? Las redes sociales Sí, así es En Facebook En todas las redes sociales Y pues aprovechar A lo mejor El apoyo Como comentabas hace rato Quizás para entrar A Country Club Por ejemplo A Trópico Y todo eso Es un poquito complicado Agradecemos Aprovechar el espacio Para agradecer A la familia Cordero A Charly A Dalia A Toño A Julio Muchas gracias Por el apoyo también Y por voltear a vernos Quizás como grupo nuevo Son sorpresas Son las mejores invitaciones Que no nos esperábamos En tan poco tiempo Pero que les agradecemos Infinitamente Por el apoyo recibido Claro Entonces En Facebook Que se encuentran como Los Madrid Music Oficial ¿Algo más que quieran agregar Carnales? No, pues como ya decía El patrón José Luis Madrid Agradecer infinitamente A toda la gente Que en este año En este año Que llevan los madrid Nos ha apoyado bastante A la familia Cordero A Dalia A Charly A Producciones Garelli Ángel Garelli Muy en especial Ángel Garelli Papá Y Ángel Garelli Junior A Reg Dual A Muchísima gente A Muchísima gente Que ha estado aquí Con nosotros A Huerta A Producciones Y muchísima Muchísima gente Que nos ha apoyado De verdad mil gracias Y como te decíamos Ahorita un poquito De cobras Pero ya estamos trabajando Para los temas propios El primero que lanzamos Fue autoría de mi abuelo Ahorita viene autoría También de Lalo Un tema Autoría de Mauricio También Esto lo estamos preparando Y poco a poco Ir sacando el propio Estilo de los madrid music No, ya que terminó La entrevista Carnales Así que Neta Si les gusta esta entrevista Compartan Denle like Ahí está la página De Mr. Peluso Ya casi llegamos A los 19 mil Muchas gracias Por todo el cariño Por todas las Las muestras De afecto Que nos dan En cada comentario También hay comentarios malos Así que hay que aguantar vara Y no hay que hacerles caso Así es Como todo Como todo Como todo Entonces carnales Muchas gracias Nosotros nos despedimos Estamos con Los Madrid Music Y como suena Hermoso Un aplauso Y yo me voy Porque tengo que Correr